¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra continuación de episodio número 4 de nuestro juego Resident Evil 2, Rebake. Al parecer ya estamos saliendo de alcantarillas. Déjenme subir un poquito el volumen. Ya estamos saliendo de alcantarillas. Recuerden, para los que no siguen como tal los episodios, estamos haciendo el gameplay desde nuestra Xbox Series S. Y se ve bastante bien. Entonces continuamos desde nuestra consola Series S. Ya me imaginaba que íbamos a salir por esta como tren. Ah, para eso era el... Ok, la pulsera. Vamos. Estamos, como ustedes ya vieron en el título, estamos jugando con la versión de... o la escena de Leon. Probablemente hagamos la parte clear más adelante, desde la Series X, para tener un poco la variedad. Que prácticamente se ven muy parecidos. Obviamente que en Series X se ve mucho... Es más aprovechado la resolución. Listo, ya... No sé si nos está volviendo a regresar a... A donde estábamos, pero... Logramos salir de alcantarillas. Estoy de acuerdo, pero para ser claros, ustedes no funcionan en capacidad oficial. Este es un caso federal. Una vez que obtenemos el virus G-virus, estoy de vuelta a mi lado. Hey, Leon. Confía en mi? Confía en mi? Honestamente. Si no lo hiciste, probablemente estarás muerto. Claro. Yo pensaba que necesitaba tu ayuda, y yo estaba correcta. Si puedes asegurar el virus G-virus, puedo asegurar que lo que suceda en Raccoon City nunca ocurra de nuevo. Nahida. Lo dijiste tú mismo. Es un caso federal, no tengo la autoridad. Leon, mirá en mí. Soy una responsabilidad ahora. Si voy a terminar este caso, eres la última esperanza que tengo. No voy a dejarlo aquí. ¿Qué si estás atacado? ¿Qué si necesitas ayuda? Ah, ¿eso qué? Pero si se... Si se acaban de conocer hace un episodio. No te preocupes. Tengo que ver esto. Y quiero verte de nuevo. Tengo mucho de trabajo. Confíjame. Ahora llegamos a Nest. Ah, yo pensé que ya habíamos salido de Alcantarillas y solo estamos en... Nest es el laboratorio, creo, ¿no? Ok. Pulsera ID. Ah, y lo bueno es que sí tenemos espacio. Si no, ¿qué hubiéramos hecho? Tengo demasiados elementos. Yo creo que voy a... Tirar uno de los cuchillos. Estas balas también. Todavía no tengo esta arma. No sé dónde tomarla. Creo que no. Ah, ok. Para eso ocupamos el brazalete, ¿no? Para... Este tipo de accesos. Are fully open. Are fully open. A ver. In. For your safety. Stand clear until the doors are fully open. Chin. Pásate. Chin. Bueno, nos toca explorar todo. A ver, esperen. Antes de... Aguanta, aguanta. Antes de pasar... Déjenme ver si aquí hay una cajita de... Bueno, un... Ah, este es un mapa. No. Registro de las salas de... Ok. Siento que esta información la voy a necesitar más adelante. Eh... No... Ah, ya hay luz. Se tarda un poquito como en ponerse todo el alumbrado. Y vámonos... A ver, déjenme ver. Es que quiero ver si tenemos una caja para guardar. ¿Por qué no puedo? A ver, ahora sí. No sé por qué, pero... Como que no nos dejaba guardar. Pero ya. Hice algunos guardados aquí en la caja. Ya tenemos guardado esta parte. No tenemos más información que explorar de este lado. Y antes de ir al security room... Vamos a este cuarto. Está todo oscuro, pero no se prendió la luz. Y vamos a revisarlo. Vamos a ver si de pronto encontramos... Oh... ¿Cuántas balas tengo? No tengo balas. Solamente tengo el... El... La cosa... No, no, no. ¿No te caes? Ah, eso qué. Déjenme le clavo un cuchillo. Necesito... A ver, esta cosa ni lo tira. Necesito balas. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? A ver, necesito balas con urgencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Combustible. Ah, perfecto. Ok. Déjenme quemo esto. Bueno, no. Que siga comiendo. Déjenme. ¿Eso qué? ¿Cómo puedo destruir monstruos grandes con esto y no tirar a...? Ah, balas. Balas, balas, balas. Balas. Vamos a dejar ese que está ahí distraído. Mientras yo sigo explorando esta como cafetería del lugar. Bueno, como centro de descanso. A ver, aquí tenemos otra granada. ¿Dónde estoy? A ver, estamos en una... Ah, sí, cafetería. Está muy oscuro. Bueno, voy a aprovechar que sigue distraído el monstruo. Ah, pero tengo que pasar por ahí a fuerzas. Espérame. Ah, y el otro se quedó afuera. Bueno, hay que siga. Que siga comiendo. ¡Ay, es del otro lado! Pero ¿cómo me paso del otro lado? ¿Qué será por...? ¿Cómo me paso del otro lado? ¡Ay, no! Perfecto. No hay manera de entrar por aquí. Vamos a dejar a ese monstruo que está ahí. Subo. Bueno, vamos a seguir por los conductos. Ah, ok. Ya estamos oficialmente de la parte de atrás. Y creo que aquí sí vi algo. A ver qué tenemos. ¿Polvora grande? Luego tenemos... Pues no, no veo más elementos. Ah, sí, espera. Otro cuchillo, pero ya tengo. Lo voy a tener que dejar porque me quita espacio. Aquí hay una acción. Bueno, por eso digo que... Uy, ¿qué onda? Pero esto está súper armado. Bueno, entonces siempre sí tomo el cuchillo. Pero ¿por qué desperdice una granada? ¿Va a explotar, por lo menos? Ok, sí. Acceso denegado. Bueno, seguimos por acá. ¡Ay! ¿Qué? El cuchillo, ¿no? Bueno, lo tomo por si acaso. ¿Dónde estamos? En sala de camas. Esto se va a abrir o algo. Algo va a pasar con esto. Ok. Más balas. Perfecto. Lo que no tengo de escopeta. Y oficialmente se me acabaron los espacios. Voy a tener que tirar el cuchillo que ya está utilizado. Este. Descartar. Sí. Perfecto. Vamos a cargar la escopeta. Para que esté a la mano. Y aquí nada más nos quedan 11 balas. ¿Qué traes aquí? Ah, un chip electrónico. Estamos en los laboratorios, ¿no? ¿Dónde estamos? Laboratorio. Ok. Laboratorio. Aquí tenemos... Yo creo que aquí ponemos este. No. Todavía no podemos tener acceso allí. Se va a caer un muerto aquí. Ah, ok. Regulador lanzallamas. ¿Esto lo puedo combinar con este? Perfecto. Bueno, ya. Tiene un aditamento más. Y listo. Nos regresamos porque no podemos hacer nada con... Con esta cosa. Le hace falta... Le hace falta un elemento que todavía no tenemos. Yo pensé que era este chip electrónico. Pero creo que todavía no. Con nivel de acceso de personal general. Ok. Pero todavía no puedo hacer gran cosa. Entonces, vámonos. A ver. Me tuve que regresar porque en esa parte me atoré. Entonces, me hice una carga del... Desde donde empecé en inicio. Y me fui al security... A la... Sala de seguridad. A ver si con esto... Quizá hay algo que no esté considerando. Que ya tenemos el mapa. No puedo ver que haya más cosas que interactuar por acá. Entonces, no. Realmente no había más. Entonces, vamos a repetir. Acá ya no hay nada más. Nos toca repetir. Es que esta... ¿Por qué no se abre? Ya entendí. Ya entendí. Este... Nos va a dar una... Combinar. Perfecto. Pero ya no sé cómo regresarlo a la parte verde. Pero bueno. Entonces, ya tenemos acceso... Digamos, a la pulsera... Azul. Entonces, ya con eso podemos... Entrar por acá. Pero... En lo verde ya no. Ah, sí. Ok. Entonces, ya tenemos acceso al resto. ¿No? Entonces... Con eso podemos seguir explorando. Esa es la parte por donde veníamos. Entonces... Ahora ya podemos entrar al final del pasillo. Justo donde entramos. Ok. Acá. Oh, qué diferencia. Ok. O sea, esta sección. El laboratorio es jueguito de pulseras. ¿Qué hiciste tú? Ok. Ah, grabación de las fuerzas especiales. Veo el virus. G. G-Virus es en la zona occidental. G-Virus es en la zona occidental. Ok. Puente. C. Uy, hay que buscar ahora otra pulsera. Bueno, otro chip de color verde. Ah, rojo. O rosa. Aquí no podemos avanzar. Acá no hay nada que hacer. De este lado. Todavía. Hasta que tengamos el chip de color rosa. Entonces, pero sí podemos... Este es el morado. El azul. Y así, ¿no? En cada uno vamos a encontrar un color. Y hasta poder llegar a la parte central, me imagino. Pero bueno, vamos a... A continuar. ¿Qué onda? Espérame. Siento que algo me estoy perdiendo. Pero no. No hay nada. Solo traigo cuatro balas. Ah, plantita. ¿Qué más tenemos para... Ah, para guardar. ¿Por qué no puedo guardar? Bueno. Vamos a... Almacenar. Bueno, seguimos. Ok. Parece muchas cosas. Parece que hay muchos elementos. Pero no podemos realmente agarrar nada. Todo es medicamentos. Pero como tal... No hay nada que podamos agarrar. Esto no se puede abrir. Ya salvamos. Entonces ya podemos continuar. Ahora tenemos... La parte... De aquí venimos. Entonces tenemos la parte del vestíbulo. Aquí hay una puerta. No sé por cuál ir primero. Supongo que por acá primero. Oh, no. Bueno. Vamos a revisar de este lado. No tenemos nada. A ver. Ay, ahí está una de los dos colores. Pero cómo lo... Pero cómo lo obtenemos? Ahí está. Lo puedo disparar. Acá. A ver, vamos, pues. Uy, esto... Algo va a pasar con este. Seguro. A ver, cállate. El sonido. A ver, pólvora... La guardamos para más tarde. Ok, no. No pasó nada con eso. Oro. Oh, se está más fuerte. Uy. Ok. Nuevo mapa. No, no me sé el código. No me sé el código todavía. Input code. ¿Esto nos dice? No. Bueno. Nos va a tocar, yo creo que, explorar. Sigamos. Esto. Que lo guardamos. Más puertas. Ya quiero terminar de avanzar. Puertas. Ah, ok. Bueno, ya estamos del lado de él. Ay, no. Está muy selvático esta parte. Pues, aquí está el mono que tiene el chip de color morado. Entonces, no sé cómo lo vamos a bajar. Bueno, voy a seguir explorando un poquito. Aquí hay una planta. Vamos a combinarla. Ok. A ver, ¿esto qué es? Ah, ok. Nos está dando los... No sé si es el código, pero... Yo creo que le voy a tomar una foto. Pero, más o menos, nos está dando una idea de... De que esto alimenta, ¿no? Esta... Esta energía. No lo sé. Ahorita vamos a revisar. Ay, este... Bueno, lo tiramos. Ay, no lo he tirado. Ven. Ya. Es que se dura más de pie. Ay, aquí hay una planta. Combinemos. Entonces, ¿por qué el veneno? Bueno, de este lado todavía no tenemos información. Acá está el mono. Esto no lo puedo atravesar. Entonces, vámonos por la parte central. Tampoco tengo más información. Bueno, hay que se quede, hay que se quede. Y por acá... Nada. Aquí fue al principio. No sé si baste con lo que vi. Para activar esto. Pero no creo. Porque el código debe ser más, ¿no? Ah, ok. Ok. Lo componemos. Bueno, según... Según lo que pone allá afuera es... A ver, vamos a... Acá ya lo estoy revisando. Es este. Las dos rayitas. Esto. Y... Y esta forma. Ya. Aceptar. Pues es ese, estoy seguro. Ah, enter. Ya. Ya. A ver, ya se desactivó una parte de... Por... Hasta acá. Hasta acá se desactivó. ¿Y dónde estoy yo? Entonces hay que salir. Pum, pum, pum. Y hay unas escaleras. A ver. A ver, aquí salimos. Bajo. O sea, por mi izquierda. Todo al fondo a la izquierda. Aquí por la izquierda. Todo al fondo a la izquierda. Ah, ok. Se abre esta parte. Bien. Vamos a explorar aquí. A ver si hay algo. Oh, mapa. Mapa de laboratorio de investigación. Ok. Y más pólvora. Esta sí me sirve. Vamos. ¿Cuánto tengo de balas? ¿Diez? Tiene un montón. Bueno. Ah, ok. Es la escalera. Supongo que por aquí prendo algo, ¿no? No. Servidores. Ahora vamos a los servidores. Ah, no puedo pasar. Ok. Esos se van a despertar. Entonces, ahorita voy. Nada más déjenme revisar este lado. Ok. Más pasillo. Sala de estar. Pues tengo que ir para... Ah, una planta. Bien. Esto sí funciona. Y luego... Ok. Déjenme explorar aquí. ¿Qué es esto? Morph. Morph. No sé qué significa eso, pero después lo descubrimos. Ok. Estos se van a despertar. Estoy seguro. Pero quiero ver qué más hay aquí. Una figura. Trofeo Wack Institute. No alcanzo a leer, pero bueno. Es un trofeo. Vamos a quedarlo. Tomarlo. No veo. Van a ver de este lado. A ver si tenemos algo. Pero no creo. Ya. Podemos continuar. Entonces, aquí nada más encontramos el trofeo. Trophy. Ya se pararon, ¿no? Bueno. Dejémoslos. Ahora no nos... Uh. 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 Todos son dos. Muérete. Eso. ¿Qué onda? ¿Y el otro qué? No. Ya, los dos. ¿Muerto? Sí. ¿Y tú qué? ¿Esto es qué? No. Los debí de haber matado cuando pude. Bueno. Recupero mi cuchillo. Otra vez estoy sin balas. Me duró muy poco. Bueno. Ya destruimos estos enemigos que sí están un poquito difíciles. Ah, pero tenemos una plantita. No me voy a gastar la que tiene más compuestos. Lo voy a dejar así. Y vamos a explorar esta sala que es laboratorio inferior. Ah, no puedo. Ok. Ahora vamos a revisar esta. Esta otra. Pues. Supongo que es el camino porque no hay otro lado. Salida. Ahora. ¿Eso qué? No. ¿Qué hay aquí? ¿Vale la pena matarte? No. Ok. Vámonos. Uy. Me imaginé. No sé por qué. Bueno, ya. Ahí que se quede. Ahí que se quede. Ahí que se quede. Ahí. 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 Tenemos nada aquí. No. Aquí hay. Ah, ok. Está del otro lado. Ok. Vamos a ver qué tenemos por acá. Balas. Perfecto. Perfecto. Porque no tenemos. Este vamos a tirarla. Ok. Aquí tenemos otra cosa. Pero. Modulador de. Ah, esto me va a ayudar a prenderlas. Bueno, supongo. Ok. Aquí tenemos. Vamos a tirar. Nota de alguien. Todos se transformaron en vegetales. Vuelvo una. Hay que quemarlos a todos. Hay que quemarlos hasta que el cuerpo. Y ya. Bueno. Oh, este me estorba. Ya. Ay. No hay nada más por acá. Abrimos. Y nos regresa a la zona de. Espera. Vestíbulo. Ok. Me regresé desde el principio. Porque ya tenemos esa cosa que nos permite. Asumo abrir. Esto. Vamos a ver. En teoría, ¿no? Vamos a ver. Ya. ¿Pero qué? ¿Por qué? Examinar. Ah, lo tenemos que ajustar. ¿Qué es esto? Ah, para que quede. Ok. Ya entendí. M, U, F. Ah, examinar. Para que avance al... Ahí. Sí, ¿no? Ahí está. Ahora lo podemos usar. ¿Por qué? Supongo que tienen que coincidir las... Ahí está, ¿no? Hasta vibró el control. Entonces tienen que coincidir las notitas. Ya. ¿Y qué pasó? Solo se prendió la luz. Este se va a parar, seguro. No tengo balas. Y nos da... No, 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 no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ay. Este siempre lo veo. Se lo repite mucho ese zombie. Notas de una persona. Sí les da que unos. Ya, unos, unos. Aquí está la otra parte que tenemos que activar. Este sí se... Morph. Voy a examinar. Morph. Ahí está. Ahí está. ¿Quién le dejó el frío? ¿Quién le dejó el frío? ¿Quién le dejó el frío? No, no debí de gastarlo. ¿Cómo puedo usar esto? No. Bueno. Con este. Ok, otra vez ya tengo buena cantidad de balas. Eso es todo. Ahora, otra vez. Creo que no lo mencioné, pero que hay una parte que está cerrada. Aquí arriba hay un código. Pero me acuerdo que habíamos agarrado... Y esto porque creo que no lo grabé. Pero en esta parte... Acuérdense que habíamos agregado... Tomado un trofeo. Y en la parte de abajo, si le damos en examinar, está la contraseña que vamos a ir a poner en la pantalla de la computadora. Una vez que la vamos a poner, ya nos abre esta zona. Y ahora sí nos toca investigar... Como agarrar una de estas elementos. O sea, tenemos que llenar este contenedor. Pero ahorita estoy investigando... Porque creo que tenemos que llegar hasta el punto de la marca roja. Pero sí me está costando trabajo. Entonces vamos a seguir explorando un poquito. Ok, así. Listo. No sé cómo le hice, pero bueno, ahí quedó. Y luego decía como de ir a enfriar. Algo así. Entonces... Siguiente. Ya tenemos lleno. Y creo que decía... A ver, las notas... Ponía algo así como de... A ver, cantidad requerida. Que es lo que hicimos. Y enfriarlo inmediatamente. Ah, inmediatamente. ¿Dónde eran los refrigeradores? ¿Dónde eran los refrigeradores? ¿Dónde era la sala de conferencia? Ah, pues eran aquí abajo, ¿no? A ver, esperen. Entonces... Acá... Tenemos la parte enfriadora. De este lado. Y ahora sí debe de funcionar. ¿Dónde están los refrigeradores? ¿Dónde están los refrigeradores? Ah, yo pensé que iba a tardar más. Y luego nos toca ir a la otra parte, ¿no? ¿Dónde estaba? Perfecto. Herbicida. Herbicida es como que lo va a matar. Y ya podemos ir a matar la planta 43. En... Este se va a despertar. Ay. Seguro. Seguro se va a despertar. Ok, no. A la zona donde estaba justo la pantalla de los códigos que estamos colocando. Pero... ¿Por dónde era? ¿Por acá? No. No, no, no. Era por aquí. Y como que se glitchó ese cuerpo de ahí. Pero... No importamos por este lado. ¡Listo! Entonces, en esta parte yo creo que ya podemos insertar el herbicida para matar la planta 43. ¿Sí, no? Y se va a morir. Y entonces se va... Exacto. Se va a caer el cuerpo. Y ya tenemos el código... El chip color morado. Y podemos avanzar a la siguiente fase. Ah, ¿eso qué? Medidas disciplinarias. Bueno, ya nos podemos... Ah, bueno. De una vez... Voy a combinar esto con nuestro brazalete. Listo. Y van a salir monstruos, obviamente. ¿No? No, 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 no. No sé qué nos va a perseguir. Pero ya me voy, ya me voy. Además... Quiero guardar la partida. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó? Ah, no, sí. De esta parte ya me acuerdo. Ay, no, no, no. Eran dos, ¿no? Ah, es que el otro explotó. Ya me acordé. Creo que ya podemos... Activar esto. Lo que sea que sea. Lo que sea que sea. Correo. ¿Qué dice? Alta aumento de seguridad de Nest. Ok. Bueno, ya tenemos información, pero no importa. Vámonos. Ah, guardaba aquí partida, ¿no? Cualquier cosa. Y listo. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, está cada vez más fuerte. Con la de juegos, ¿no? Supongo. No. O sea, ¿no creas mala? Ah, eso es posible, ¿no? Ah, eso es posible. No. 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 ¿Cómo crees? No estaba listo A ver, si se quedan así trabados Porque hay que hacer algo Esto, estas cosas ¿Qué es esto? Ah, ok, ok No sé si hay que quemarlo Hay que quemarlo No, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, no, no Ah, eso qué ¿Qué es esto? Ah, ok, tenemos diferentes elementos No, esto no lo sirve ¿Tú? ¿Balas? Sí Obviamente las combinamos Es que no sé si sea tan preciso el juego Ay, perfecto Pero qué tiro Qué tiro, qué tiro Este... Esta cosa ya no creo ocuparla Estas balas ni siquiera las... No, 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 espera Esto ni siquiera lo ocupo Y lo ocupamos ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no No, no, no No tengo nada No tengo nada Vámonos, vámonos No, iba súper lento De haber algo para curarme por aquí No puede ser No hay nada Perfecto Muy bien No, aquí no A ver, ¿tú? ¿Esto es algo para curación? No, esto no me sirve ¿Tú puedo subir? No, 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 no ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Balas Varias No No me sirve nada de esto Bueno, voy a tratar de buscar almas curitas ¿Tú? No, solamente son granadas Pero no las puedo... ¿Cómo las aviento? No No, ya morí Ya morí ¡Ay, no! Se va a hacer más grande Ah, no Ok No No Y bueno ¿Me diste algo? Eh... Ok Déjenme agarrar las balas que pueda Creo que mi máximo es 60 Ahí está Vámonos, vámonos No Eso parece mal Es Es Me parece mal No Confía en mí Fue ¿Qué te dices? No sé ¿Qué te crees? Solo me diga que te destruirá ese T-SAMPLE No Es una evidencia Está ir a la FBI Si, si le creo Que es una mercenaria Pero si el G-Virus Sigue en las malas manos Ay, entonces a quien le creemos Ay, ya me bañaron A quien le creemos Vamos a guardar partida Ah no, aquí no hay Bueno, ánimo Self-destruction, ¿qué? Sequence Creo que ya podemos ir en el ¿Qué otra? La mercenaria Duda Puedes esperar un momento Mejor para Decirle sus sentimientos Cuando se está destruyendo todo Pero ahí en el puerto Pero ahí en el puerto So that's all this was I was just some pawn to you Look, I'm just doing my job And I'm doing mine So drop that damn gun Pawn to you I'm taking you in Hand over the sample, Leon I don't want to hurt you Ay, ya, matalás Eso qué Qué puttería Pum Ya, váyanse No Bueno, está bien Fue la ¡Bien! No! Voy a tener esa santa ahora. Espera. Creo que... ¡Suscríbete! Lleva. ¡Suscríbete! ¡No lo vale! No lo haré. No lo haré. Cuidado por ti, Leon. ¡No! ¡Vámonos! ¿Por qué se queda ahí pensando? ¿Vamos ganando a qué? ¿Tenemos nueve minutos? ¡No! ¡No me gusta nada contra el reloj! ¿Qué? 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 Ah, ok, ok. Se supone que esto es lo que ella cayó, ¿no? O sea, bueno, que se cayó con el Virus G y ella. En teoría, pues ya nadie va a poder... O sea, no puede estar en malas manos, pero en teoría, ¿no? Porque, pues, hay otros Resident Evil. Entonces, eso no... ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! Supongo que esta cosa quiere que... Ah, ok. Entonces, ¿para qué ponen el tiempo? No pasó nada. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se va a robar la prueba... ¡Claire! ¡Ah, es Claire! ¡Leon! ¿Estás aquí también? Sí. Pero todo el lugar está subiendo. Escúchame. Y hasta se va a haber olvidado, Claire. ¡Vámonos, rápido! Sí. Hay un camino fuera. Podemos hacerlo. ¿Dónde estás ahora? ¡Claire! ¿Estás ahí? ¡Leon! ¡Hey, Leon! ¡Estás rompiendo! ¡Estás rompiendo! Ya se fue. ¡Vámonos! Que nos quedan como ocho minutos, ¿o qué? Nueve. ¡Ah! ¡Ah, loco! Guardo, guardo, guardo. ¡Safe! ¡Safe! ¡Vámonos! Supongo que le pusieron el tiempo contra el reloj para darle emoción. Porque si no, estaría aburrido regresar todo lo que ya pasamos. ¡Ah, claro! ¡Bien! ¡Claro que sí! ¡Ay! Planta, sí me sirve. ¿Seguirá el tiempo? No. Esta... Esto lo voy a tirar. Ni me sirve ahorita. La planta la tomo y la uso. Vamos. Ok. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Yo creo que por ahí, ¿no? ¡Buenos! ¡No! 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 ¡Puede ser! Eso que... Eso. Ven, 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 ven. Exacto. También ya se me había olvidado a Mr. X. Puede ser. Eso que... ¡No! ¿Tú quién eres? ¿Quién queda aquí? ¿Tú qué? ¡Ah! ¡Uh! ¡Keep going! ¡Keep going! ¿Dónde? ¡El 7! Ok. Eso hace que... Luego... ¿Qué es esto? Enchufe. Seguro lo vamos a ocupar. No tengo espacios. Vamos a... ¡Ah! ¡Ah! DetARS ¡Señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¿Será que solo lo tengo que esquivar Hasta que avance el tiempo Y realmente no lo estoy como matando O sea nada más como esquivar Hasta que queden los 5 minutos Siento que si eh No creo que Que realmente tenga Siento que no le hago nada Siento que tiene que avanzar Hasta los 5 minutos ¿Qué es lo que pasó hace rato? Yo le sigo disparando Pero no creo que Le haga gran cosa Suerte, suerte, eso es suerte Lo moví, lo moví Suerte ¿Qué fue eso? Corre Exacto Pero ya está quedando sin malas Corre Eso Ya le agarré un poco la onda Después de media hora Yo no tengo balas Bueno Estoy un poquito fuerte Todavía podemos agarrar Ese cañón O bazooka Ok, ok, ok Boom Casualmente cayó No sé si ella Eh, Ada Estamos a mano Ah, ok No, no, no Tómalo, tómalo Ah, ya Ponlo aquí No, no No, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Muy difícil Esto sí estuvo Muy difícil Y no acaba No Y luego todo No, manches Eso qué Sé que aquí había uno Pero no No importa Vámonos Ah, ok Perfecto Ok Creo que lo logré Creo Oh, no You're a gay I'm gonna get out of here ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, siento que hay cosas que no sé. Pero bueno, lo terminamos. Pues listo, amigos. Hasta aquí nos quedamos. Gracias por acompañarme. Logramos concluir la historia. Denme chance de descansar tantito. Y luego lo subimos con Claire. Que soy por lo menos otras 3 horas o 4 más o menos. Listo, chavos. Nos vemos en el siguiente gameplay. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!